383 dólares diarios es lo que estima la alcaldía, le cuesta proveer a cada migrante con servicios de alojamiento, salud y alimentación. Es un gasto que luce insostenible y que ascendería a 12 mil millones de dólares para 2025. El alcalde y su equipo buscan hacer recortes en los servicios. Si podemos ahorrar uno o dos dólares en las comidas, en la ropa y sábanas que hay que limpiar, si podemos ahorrar en servilletas. Estamos mirando por todas partes para ver cómo podemos bajar el ritmo de los costos de los solicitantes de asilo. Ante la falta de espacio, la administración Adams sopesa a usar canchas de fútbol infantiles en la isla Randall's y otras locaciones fuera de la ciudad. Están proponiendo otro estado, pero hay dinero, se está apuntando poco a poco, todo es tiempo, todo es poco tiempo. Nada, agradecido, agradecido con la persona que me está dando la mano, que está encargado de esto. Según el alcalde, en los próximos meses la ciudad podría recibir a razón de 10 mil migrantes cada cuatro semanas. Esto se suma a los que han venido llegando como amador Calizay ya que arribó hace cuatro meses. Tengo un poco más de tiempo, nada más, y ahí avanzando con mi familia, nada más es lo que le pido. En su última conferencia, Adams hizo un llamado de ayuda financiera al estado de Nueva York y de nueva cuenta al gobierno federal para hacerle frente a la crisis. El próximo 16 de agosto, el Tribunal Supremo Estatal sostendrá una audiencia sobre la responsabilidad de la ciudad de proveer con cama y techo bajo la ley de derecho albergue, en especial a los migrantes solos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.